Se llama la caravana Estamos morridos de carajo ¡Hasta River! ¡Canta! ¡Mir te pone al Martín Sánchez! ¡Mirte con la ley! 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 Número 7, David Tresené Paquís, Paquís, Paquís Número 11, David Tresené Paquís, Paquís, Paquís Número 9, Número 9, Fernando Ezequiel, David Tresené Paquís, Paquís, Paquís Y desde hace muchos años vamos a River y tuve el gusto y el placer de poder anunciarlo el gran 10, el único, indiscutido de todo, número 10, Norberto Osvaldo. ¡Salud! Y hoy están los nueve con Rogelio Gabriel Cúnez Mori. Y hoy la nueva camada dice que la 10 la tiene Manuel Lanzini. ¡A todos, a todos! ¡Feliz día! ¡Feliz nuestro día! ¡El gran día del hincha de River! ¡A Morita ya lo mencioné! ¡Joy! 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 Y se agarraba así en la bostera. Entraba así. De grisle. Así entraba. Y se agarraba así. ¡Joy! ¡Joy! El gran... ¡Ángel! ¡Amaneo! ¡Joy! 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 La voz es este maravillosa de la casa de River, la voz del Estadio. ¡Joy! 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 Y tendríamos que seguir nombrando a esa vieja gloria que nos ha dado tanta, pero tanta felicidad. Somos el equipo más grande del mundo justamente por los jugadores que hemos tenido. Esos tiempos van a volver, chicas, chicos. Me está seguro dentro de muy poco tiempo. Vamos a volver a hacer lo que siempre fuimos. El mejor equipo del mundo y vamos a ganar los campeonatos, las copas nacionales e internacionales que nos merecemos dentro de muy poco. Llega un mensaje desde la República Oriental del Uruguay. Los abrazo, estoy orgulloso y tengo la banda tatuada en la piel. ¡Antonio Alzamendi! Bueno, repetimos algunos conceptos que tienen que ver con la organización. A la gente que está sobre la calle de Canal 7, a ver si nos hacen la gauchada de ahí acomodándose para que empiece a circular la bandera. O sea, lo necesitamos en la calle. La bandera mide 7.829 metros. Es la más larga del mundo, pero de ancho 4 metros y medio. Necesitamos que la vayan agarrando. Es muy pesada. Por eso se tienen que ir encolumnando desde acá, desde el basado que ustedes pueden ver a la altura de la puerta principal de Canal 7 para atrás.